Música Democrático en nuestro país deben ser precisamente los candidatos y que están aspirando a la presidencia de la república Vamos a acompañar en todas las marchas y en todos los esfuerzos que se realicen con la paz en primer lugar, porque lo que decíamos es la paz pero también para que se pueda permitir que la gente se le pueda hacer consultada para que la gente pueda expresarse Vamos a seguir a partir de hoy acompañándome en este esfuerzo ¡Viva usted! Yo creo que no hay que extrañar el tipo de acciones que se han tomado Hemos visto cómo han guardado la libertad en los medios de comunicación aún cuando digan que hay libertad de expresión Hemos visto cómo se ha perseguido al pueblo en las comunidades y me sorprende cuando escucho que aquí en Honduras hay paz ¿Cómo puede haber paz si a la gente no la dejan salir de sus comunidades? ¿Cómo puede haber paz si no permiten que salgan buses en los departamentos? ¿Cómo puede haber paz si hay algo que le queda? ¿Cómo puede haber paz si hay suspensión de los derechos de las garantías de las personas, de las garantías individuales? ¿Cómo puede haber paz si cuando la gente sale a expresarse, jala en los bayonetas y sale en el ejército a refirir? ¿Cómo puede haber paz en un país cuando hoy un joven ha perdido la vida? ¡Hace dinero! ¿Cómo puede haber paz? Los jóvenes, ¿cómo puede haber paz? ¿Cómo puede haber paz? Cuando hay una represión en nuestro país A mí me duele escuchar a miembros de este gobierno de pacto cuando dicen que el gobierno y que el país pueden aguantar seis meses en hambre Y yo creo que sí pueden aguantar seis meses Pero son ellos porque tienen dinero en sus cuentas para aguantar seis meses y mucho más Pero yo te pregunto ¿Qué pasa con esos doberos y esos campesinos que trabajan el día a día para llevar en sustento a sus familias? ¿Qué pasa con esos proyectos que hoy han sido cancelados? ¿Qué pasa con esos proyectos que son para beneficiar a las comunidades? ¿Qué pasa con esos proyectos que han servido para darle oportunidades a la gente? Entonces díganme si en realidad vamos a poder aguantar seis meses Yo quisiera ver a esos economistas que antes hablaban y decían No podemos permitir que el fondo monetario que no se pueda establecer o inscribir un con un contenido No podemos permitir perder las cuentas del milenio No podemos permitir que se tomen medidas repetidas en nuestro país ¿Y qué estamos viendo hoy? ¿Dónde están esos economistas? ¿Dónde están esos analistas que hablaban en nombre del pueblo? ¿Dónde están esos que les deconjuñaban el pecho? ¿Para elegir al pueblo? ¿Qué estamos wykorазывando el lurego? Discúlpenme Discúlpenme ¿Dónde están aquellos que se reunían en los hoteles para hablar de la pobreza y de la extrema pobreza de nuestro país? ¿Dónde están hoy? ¿Qué son los pobres que hoy están aquí marchando por su 계단 muchas gracias ¡Gracias!